Muy buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de la Mesa Directiva, Presidente y compañeros diputados. El próximo 30 de julio se conmemora el 172 aniversario de la lucha social maya, también conocida históricamente como Guerra de Castas. Un evento histórico que tiene mucha trascendencia e importancia para nuestro Estado, porque es una parte intrínseca de nuestra identidad y de nuestra cultura, que debemos resaltar y promover. Un evento, como todos sabemos, que se inició en los pueblos de Tepich y Tijosuco, en Felipe Carrillo Puerto. Lugares llenos de mucha historia donde se vivieron enfrentamientos marcados, con anhelos de libertad y de justicia, a quienes ofrendaron sus vidas en la defensa de los derechos de los mayas, que hoy sus descendientes directos, los mayas vivos, continúan con esta lucha. Es importante que las autoridades de todos los niveles, sobre todo los legisladores, procuremos impulsar el fortalecimiento de nuestra identidad quintanarroense, la grandeza histórica de nuestros héroes y de nuestras comunidades, como legado a las nuevas generaciones, mediante el reconocimiento del legado de los antiguos mayas y el esfuerzo de los actuales. En tal razón, la suscrita ha presentado diversos trabajos legislativos, con el fin de impulsar el turismo histórico y cultural, sobre todo buscando dignificar nuestro legado maya. Sus costumbres, su organización, su historia y la lengua maya, proponiendo un andamiaje para su protección, difusión y enseñanza. En tal dinámica, con la anuencia de la comunidad de Tepich, a través de su delegado municipal, de los dignatarios y sacerdotes mayas que integran el Gran Consejo Maya, así como de los cronistas del Estado, el pasado 15 de abril presenté la iniciativa de decreto por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara la delegación municipal de Tepich, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con la denominación de Pueblo Mártir, con el objetivo principal de reconocer la gesta heroica acontecida en la comunidad de Tepich y el sufrimiento de la población que en ella habitaba durante la gesta social de la Guerra de Castas. Esta iniciativa finalmente fue presentada ante el Pleno el 29 de abril, quedando como pendiente de trabajar en la Comisión de Cultura. Es por ello que, ante la cercanía de la conmemoración del 172 aniversario de la lucha social maya, a celebrarse el próximo día, 30 de julio, en un acto de justicia y reconocimiento por parte de la legislatura a los mayas de Quintana Roo, me permito proponer y solicitar encarecidamente a la Gran Comisión de la esta decimoquinta legislatura y a todos ustedes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, que al convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones, este se realice a mediados del mes de julio, con el fin de que la declaratoria del pueblo mártir a la delegación municipal de Tepich pueda darse a conocer, mediante un anuncio oficial y la develación de una placa metálica conmemorativa en el centro del pueblo, en el marco de los eventos del 172 aniversario de la lucha social maya, como reconocimiento a la gesta heroica de sus habitantes y para resaltar la identidad y legado maya. Además, claro está, existen otras iniciativas de diversa índole presentada por ustedes que están pendientes de trabajar y que resultan de gran importancia y beneficio para la sociedad quintanarroense, a quien nos debemos. Asimismo, es importante mencionar que nuestras funciones como legisladores terminan el 31 de agosto del año 2019. Por lo que, lo antes expuesto, solicito a todos ustedes su respaldo y apoyo a esta petición. Es cuanto. Muchas gracias.